Hola compañeros senderistas, ¿cómo están? Bienvenidos a Juanca Trekking, tu canal. En el día de hoy, pues como es de habitual, me encuentro haciendo ejercicio desde muy temprano. Hoy les quiero comentar que vamos para un lugar bastante agradable, con mucha naturaleza, pasado por agua porque hay bastante río y queda muy cerca al municipio de Jamundí. Se llama Cajones, el conocido Charco Cajones, que tiene mucho que hacer, mucha actividad acuática y yo sé que a ustedes les va a gustar. Bienvenidos. Chau. 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 Bueno bueno compañeros amantes del senderismo, estamos cerca de Charco Cajones. Es un lugar muy hermoso Así que yo sé que a ustedes les va a gustar ¡Suscríbete al canal! ¿Estás grabando? Bueno, aquí ya casi llegamos a Al charco Cajones Estamos muy cerca Ya se escucha el río Bueno, amigos de Juanca Trekking Ya estamos aquí en el río Vamos a llegar a los charcos Son bastantes cristalinos Tuvimos suerte porque lo tuvimos en el río tranquilo y cristalino Míralo cristalino Esto se llama cañón de arriba Claro, el cañón está más arriba Y aquí uno se presta para ser clavados Si ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien o no? Vamos a ver el cañón Bien Bien Básicamente Entonces Vamos a ver el cañón Y aquí ya está Y aquí está Y aquí está Y aquí está Bueno, señores y señores, les presento el cañón de Río Claro. Muy bonito. 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 Muy bonito.